Música Bueno, hoy día estamos reunidos con los departamentos de educación de la provincia de Cardenal Caro, acá en la Fundación Punta del Ovo porque estamos programando, organizando un encuentro de orquesta y coros escolares y estudiantiles aquí en el escenario natural Punta del Ovo hoy día toda la comuna de la provincia, sus colegios tienen grupos musicales donde los niños muestran sus talentos, que tenemos muchos talentos entonces dijimos, bueno, tenemos que mostrarlos, los niños quieren que los vean también es muy bonito que la comunidad viva este evento y encontramos la cooperación de la Fundación Punta del Ovo con este escenario natural tan bonito donde esperamos convocar aquí el 13 de noviembre todos los grupos musicales de las escuelas de nuestra provincia de Cardenal Caro en todas las comunas hay grupos que ya están funcionando más nuevos, otros que están iniciándose muy diversos, tenemos orquestas de cuerda, de viento hay coros, otros que están en el área folclórica es decir, hay mucho que podemos estar y sobre todo tenemos niños muy pero muy talentosos va a ser abierto todo el público desde ya están todos invitados, así que el día 13 de noviembre aquí en la Fundación Punta del Ovo en este escenario tan lindo, natural desde las 10 de la mañana vamos a estar presentando nuestros grupos musicales claro, trabajando, conversando con el Departamento Provincial de Educación donde nosotros estamos presentándoles parte de las actividades y los programas educativos que estamos haciendo, los talleres ellos nos mencionaron el interés de organizar este encuentro de viento y nosotros por parte de la Fundación ofrecimos lo propusimos también en conjunto, hacerlo acá en este increíble escenario natural que tenemos que es Punta del Ovo así que a partir de esa conversación un poco se fue armando la red de colaboración de las demás personas y estamos aquí organizando este increíble encuentro que esperamos que sea muy bonito y que sea muy acorde un poco a lo que estamos viviendo acá ojalá que el viento surque, el que siempre nos canta el día a día aquí ese día nos dé un cese y nos deje que los niños vengan a cantar acá a Punta del Ovo para la Fundación creo que es importante considerar que tenemos acá un parque que tenemos este espacio abierto que siempre se ha considerado y parte de los valores importantes que transmite la Fundación es que es un espacio abierto, un espacio para todos, un espacio de acceso libre y un espacio para poder hacer este tipo de actividades hacer actividades que generen impacto, que unifiquen un poco y nos den conciencia un poco del espacio que tenemos traer a los niños, traer a las futuras generaciones que vengan aquí a un espacio natural a cantar creo que para nosotros es súper importante porque refleja un poco el espíritu por parte de la Fundación de lo que queremos hacer aquí bueno, una invitación a un encuentro de bandas juveniles, escolares y por supuesto que es importante porque los artistas ya sean escolares o profesionales, se deben a su público la otra parte importante entonces es importante que el trabajo que se está haciendo sobre todo en escuelas más alejadas, digamos, de los centros políticos como es Pichilemos, que es la capital provincial ese trabajo se muestre, se muestre lo que está haciendo se muestre lo bueno y también se muestre que puede crecer para así recibir algún tipo de aporte y por el gusto de mostrar trabajo artístico la comuna va a representar con todo grupo artístico los cuales uno, un coro, que es de un excelente nivel que está en un campeonato nacional en el cual pasó a segunda fase en el cual tiene un... es muy excelente, o sea, es una sorpresa bien grande que se les va a dar acá en el encuentro que va a hacer y lo otro es una banda también bien del pueblo ahí del liceo que se formó de puro alumno del liceo y se van a hacer la participación acá en el encuentro de bandas que se va a hacer acá en Punta de Lobo yo creo que es por hartas cosas o sea, hoy en día si uno va a ver la juventud muchas veces le importan muy poco estos espacios y a la vez cuando se hacen estos encuentros y con gente joven, yo creo que les cambia ese switch de decir, chuta, lo que estoy perdiendo por preferir otras cosas o sea, es algo bien importante yo creo que a nivel de acá de Bichilemos las comunas, en serio que se junten todas es algo que unifica más a los jóvenes de acá del sector, de la comuna en general a los jóvenes de acá del sector, de la comuna